Desde casa te contamos lo que puedes ser, aprender y conocer, haciendo parte de la Universidad San Buenaventura, Cali. Estudiar licenciatura en educación infantil en la UECD Cali en tiempos de COVID-19 me ha permitido seguir avanzando en mi formación profesional con estándares internacionales. Me han impulsado a seguir creciendo y he logrado afianzar mi aprendizaje con las herramientas virtuales de apoyo a la presencialidad. Gracias, UECD Cali. Recibir clases en casa me ha permitido compartir con mi familia mis conocimientos y el énfasis de los programas de la Facultad de Ciencias Económicas, los cuales son programas enfocados a las finanzas, los negocios internacionales y el mercadeo. Mis profesores siempre están cuando los necesito y la universidad me ha permitido avanzar en mi semestre entregándome un computador y un plan de internet conectados con la UECD. En mi facultad contamos con la única planta de producción del programa de ingeniería industrial en el suroccidente, en la cual podemos realizar la producción de diferentes productos. Ahí tuvimos la oportunidad de realizar la producción de protectores faciales en el marco de la contingencia COVID-19. Aunque estoy realizando mi semestre estudiando desde casa, esta experiencia afianza mi aprendizaje desde lo práctico. La UECD me acompaña. El programa de gobierno y relaciones internacionales es el único programa en la región y el único programa en la ciudad con énfasis en cooperación internacional. Y aunque extraño mis clases presenciales, agradezco a mis profesores, porque durante este tiempo en casa hemos logrado realizar análisis de conectura actual, puntualizando la gobernabilidad y la gobernanza de los estados frente a los fenómenos globales, gracias a la Universidad de San Juan de Cintura de Cámbico. En tiempos de crisis, incluso siendo estudiante, mi papel ha sido fundamental para traducirle a mi familia herramientas para afrontar el elemento preventivo, con tranquilidad, sin estrés ni temor. Lo aprendido en la U me permite sentirme segura para avientar a los demás. La USB siempre conmigo. Estoy segura de que cuando vuelva a la U todo va a estar intacto para mí, incluso va a estar mejor porque nos preparamos para regresar pronto. Sé que la universidad sin nosotros no es nada, somos su esencia y su razón de ser. Así lo he sentido mientras estaba en la casa. Muchas gracias, USB. ¡Gracias!